No me hagas matarte Ok A darle, a darle Target, Target B is captured We're outside in the yard Want to do some interrogating? You don't know when to quit, do you? Either way I'm scared We should be We'll do this this We gotta fight him! We gotta stay calm Stay focused It's gotta be him! Let's go! Come on, man! We need one We need one Go to the room Let's find out They have to crash They have to escape We need one 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 Hold him You keep a watch on this one. Anyone comes through this door who ain't us, waste them. We're playing games, fucker. Looks like we're putting in some overtime, people. No se mueve el cabrón. About to have company. Fuck! You stay there! Let's see how this guy- Oh, my knees. What's going on in there? 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 Wait. What's going on in there? No. What's going on in there? What's going on in there? Oh, huh. Oh, my good thing. Oh, my god. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, my goodness. ¡No respuesta! ¡Vamos a la esquina de Machine Hall 1, ahora! Tengo que obtener esa llave, la caja es el único camino de esta isla. ¡Vision! ¡Va como cuatro aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Horrele, qué matante! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, we're so good at the wrong day. I'm sick of this. We're going to find Judy. And talk to her. What do you mean you volunteered for an experiment? You can't play God with your own mind. We've tested it. It's safe. It's just the final part of the process. You're gambling with your life? What about me and the kids? Look, if it's a success, we can clear all our debts and start a new life. Turning yourself into a psycho? What are you thinking? There's a real chance to change the course of medical history. Stop fighting! What's wrong, Mom? Come here, honey. Son, we're just arguing. We still love each other. You're asking too much of us, Danny. Of yourself. What does psycho mean? It just means someone who thinks differently. Can't you see that you have to put your family first? I am putting them first. If this all works out, we'll be providing for our great-grandchildren. This is so wrong with the project, Danny. His conditioning has fracked me. He's unstable. Danny, what's wrong? You can wake up now, Daniel. I said wake up! Judy! I don't believe this shit. Danny, this is crazy. This is crazy. She's no use to us. She knows more than she's saying. I've got to talk to her again. Can I help you? I'm looking for Judy. Wait a minute. I'll check. Let's see. Wait here. It's... They were done, no? Hey, buddy. Don't go snooping, all right? Why don't you stay where I can see you, tough guy? There's a guy here asking for Judy. Glasses. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Yo no te las iba a perdonar, ¿eh? Ok, Chucky, salud. ¡Ah! 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 I hope he made peace! And I thought I was cold and unfeeling. Whoa! Watch out! Quit that! ¡Ah! 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 Lock out the voices, Dan. ¡Ah! 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 We're running out of people to kill! Let's go. Animalitos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es Ninja. ¡Suscríbete al canal! en directo mi niña en directo que te mareas, por qué? no sale la flechita este azul a ver, déjame hacer algo vamos a hacer más, buenos días lo voy a volver a abrir pero en vez de poner automático lo voy a seleccionar la ventana directamente ¿cómo estás? buenos días aquí lo que voy a hacer es en automático esta específica van contra no 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 ¡Suscríbete! 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 Le tengo que subir uno más. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo les vuelan la cabeza? ¿Cómo se las vuelan? Sí. No, 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 no. No sé por qué siento que me van a salir. ¿Para qué se asoma, no? No. 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 ¿Por dónde me bajo? No se que me calla y me mate I got him in my sight Open fire ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos veteranos! ¡No! ¡Hasta me espanto, hijo de la verga! ¡No! 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 Decentes armas pueden ayudar... Ah, no, es así. De hecho, el último que estuvo bueno fue el Blacklist, ¿no? El Blacklist estuvo bueno. Lo jugué en su momento, ya ni me acuerdo. Aquí deben de salir letras. Tú me dices si salen letras, ¿ok? ¿No es por acá? Caray, ¿dónde es? Pues sí, sí, es acá. Ah, este es el hoyo. Ah, pues no sale nada. Ok, vamos al segundo archivo, ok. Aquí, a ver, ¿aquí se salen letras? Aquí se salen, aquí se salen. Pues sí, sí salieron. No más llegan como 40 mil patrullas. Un helicóptero y la fuerza armada. Esa es una caja. ¡Suscríbete de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Estos pescadores no han pagado para nos llevar, Dany. Debe haber un camino fuera de aquí. ¡Suscríbete al tercero, es todo tuyo! ¡Suscríbete al canal! ¡Los технологicos, siranos! ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, hay... Mira, ahí no salen las letras, Zervas, y yo sí las veo. ¿Qué gente? Mira. No sign of the target. Returning to sweep pattern. Fuck off. Time to push this to the next level, David. Everyone must die. He's right here, boys. He ain't going nowhere. He ain't going nowhere. He ain't going nowhere. I see that, master. I see that, master. He's right there. Target is going subterranean. Go get it, boy. You gave me the boy, I give you the man. You're in the heartland now. I'm going to break it. You're in the heartland now. ¡Suscríbete al canal! 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 o no sé si sea por lo viejo show no mercy danny this whole town is a project dormitory the streets will be crawling with bloodhounds we need to find another way out of here no mercy esta raro en serio there is no mobile i think that is that good enough idiot no sign of the target yet i'm gonna hold the interior this is not what i had in mind 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 this is not a police station yet here you go good enough idiot no sign of the target yet i'm gonna hold the interior this is not getting easy watch dogs what the hell is it no fear this is the problem speedrun man ¿Qué tal los chicos? Se me aventaron los superman y ya los maté así. ¿Qué estamos haciendo aquí? Hay un barrio cerca de aquí, donde el proyecto mantiene sus viejos recordes. Vamos a destruir nuestro pasado. No puedes destruir el pasado, Leo. Vamos, vamos a necesitar fuel. Voy a hacer algo. No soy el único. Bueno, pues ya ni modo, así lo voy a jugar. A mí tampoco. No, 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 no. No, 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 no. I just got nothing I can't handle. Gracias por ver el video. 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 I can't do this alone. Guess you earned your paycheck today, fats. Asi me matan. Ay, what's your mother. Yes, but it's... Man, it's been non-stop all week. They're just checking we know how to use the intruder lockdown system. Easy as cake. Why? Are they expecting someone? It's the usual BS. Well, there's going to be a fire drill on Friday, too. That's funny. I can see it and the others don't. Fire drill, huh? Maybe we need to give them the real thing. I can't do it anymore. I can't do it anymore. I can't do it anymore. I better find a place to hide What the fuck is that? I can't find a place to hide I can't find a place to hide No, I wanted to kill them silently and they didn't leave them Where did he get away? You're looking a little bit of shit Stay alert Hey, stay right there I can't find a place to hide I can't find a place to hide I want to be silent More fuel Now if I could just find some paper Whoa, whoa, hold on It all comes down to this If we can... Whoa Whoa Yeah I can't find a place to hide A ver si con esto se deja No tampoco Me subí y se bugueó Y no encuentro la manera de De abrir las puertas A ver si Ah, f*** You're looking a little out of shape No, no, no No, bravo, no se puede Ya encontré No, 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 no Irónicamente Así fue No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora tengo que ir a quemar otra vez pero no... no sé si mismo en otro lado ¡Suscríbete! 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 No puedo aguantar tus dolores, también me cargaré de todo. ¿Dónde está ese idiota de un hombre? Es él, es Pikmin. ¿Pikmin? El Pikmin es el presidente de todo el proyecto. Necesitamos él, vivo. ¡Gracias! 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 ¿Estás listo, en caso? Dos equipos de nuestros agentes más cercanos están esperando para decir hola. Bien, voy a ir el labo de animal de dentro. Recuerda, vivo si puedes manejarlo. Si no, ponme la cabeza con mi pronto. ¿Estás listo? ¡Gracias! ¡Gracias! Me van a tirar de ellos, Dani. Quiero más, más. No deberías haber venido aquí, amigo. ¡Musica de chino! Te lo llevamos ahora. Me apreciaría alguna ayuda aquí. Con cada murder que tú... con el servidor de abuelos, ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ir a los otros que? ¡Ahí fue! ¡Suscríbete al canal! ¡Oléstico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, bueno! A ver, no hay nada. Mi era muy bien, ¿se cansaba? Dani, es en el sol. Tenedle otro modo para llegar a él. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡He's right here! ¡Lam's here! ¡Get ready! ¡Everyone ready! ¡He's coming! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver quién es el verdadero americano. Ok. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver esto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver nada más, pero creo que algunos de los demás... ¡Vamos a ver esto! ¡Más un massacre! ¡Qué pasó! Este es lo que nos da! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la cuestión! ¡No te conto la historia, Leo! Te conto la historia y tu cerebro se va a fallar. ¡Bien, confío! ¡Avamos en el arma! ¡Nosotros estamos perdiendo un luchado! ¡No! Ok Parece como una casa de snob Este video es de torturas y demás ¡Suscríbete al canal! ¡Es que esta espada los hace calabaza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, 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 oh No sé cuánto me falta para terminarlo. No sé cuánto me falta para terminarlo. No sé cuánto me falta para terminarlo.